Bueno, sobre la instalación de eólica marina aquí en las islas, el gobierno regional dice que solo habrá aerogeneradores en la costa de Gran Canaria. Saludamos ya a José Antonio Balbuena, que es el consejero de Transición Ecológica. ¿Qué tal? Buenos días. ¿Qué tal? Buenos días. Un saludo cordial. Bueno, mantienen ustedes esa cuestión. Solo habrá aerogeneradores en Gran Canaria porque dicen que es la única isla ahora mismo con capacidad de almacenaje para esta energía. ¿Es ese el único motivo? Lo decimos y lo afirmamos documentalmente. El gobierno de España ha ordenado los espacios marítimos en cumplimiento de una directiva europea, donde además tenía ya unas advertencias de sanciones importantes. Por lo tanto, lo que hay es una reserva de espacios con uso potencial. Eso hay que complementarlo con la planificación energética que hace Canaria. Por lo tanto, no es que lo digamos, que lo dice el PTK. El plan de transición energética delimita exclusivamente en este primer periodo de vigencia, que es hasta el 2027 de los POEM, la instalación de eólica marina exclusivamente en las aguas de Gran Canaria. Por lo tanto, cuando afirmamos que en Lanzarote y Fuerteventura, en esta primera etapa, no se va a instalar ningún tipo de aerogenerador, que es la vigencia del 2027, no lo decimos solo. Está puesto y está escrito en el documento que va a regular el desarrollo en Canaria, que es el plan de transición energética de Canaria. Por lo tanto, no es algo que se diga, es algo que está en un documento de obligado cumplimiento. Además, sobre todo a raíz de la ley de cambio climático, que dice que el PTK es de obligado cumplimiento, donde se delimita exclusivamente, no se delimitan espacios en las aguas de Lanzarote, ni en las aguas de Fuerteventura, y cualquiera lo puede comprobar. Habla usted de la vigencia de ese plan hasta el año 2027. ¿Qué pasará después? Si Lanzarote y Fuerteventura consiguen esa capacidad de almacenaje, ¿podría haber aerogeneradores en sus costas? No es solo capaz de almacenaje, es también estabilidad de los sistemas. Por lo tanto, ahora de lo que se trata es de instalar estos sistemas en las aguas de Gran Canaria. La idea es que estén en funcionamiento en torno al 2028-2029. Hay tiempo más que suficiente para poder mejorar los estudios que existen, para poder evaluar los efectos positivos y negativos como aquella infraestructura tiene en el territorio, y a partir de ahí, en ese siguiente plazo, pues evidentemente tomar las decisiones en el seno del plan de transición energética. Hay una realidad, Canaria, para poder garantizar esa transición energética, necesita multiplicar la potencia renovable que actualmente tenemos instalada, que estamos a 55 megavatios del gigavatio, necesitamos multiplicar la actual potencia que tenemos de renovable en Canaria por 8,6. Eso es un volumen importante, ¿no? Por lo tanto, y para eso tendemos a todas las fuentes, y una de ellas evidentemente va a ser la eólica marina, porque la capacidad de producción no tiene nada que ver con la capacidad de producción del resto del sistema. Ha dicho usted que va a cumplir con el compromiso adquirido con las cofradías de pescadores de Lanzarote y Fuerteventura, de que no habrá eólica marina en las costas de esas islas. ¿Hay un riesgo para la pesca por este tipo de instalaciones? No solo que vamos a cumplir, sino que ya hemos cumplido. Ahí creo que es importante afirmar que ya hemos cumplido, porque repito, en el documento normativo de obligado cumplimiento del PT-CAN, no aparecen agregadores marinos ni en Lanzarote ni en Fuerteventura. Por lo tanto, ya hemos cumplido. El riesgo, en principio hay que analizar evidentemente la sinergia. Al final esto tiene que someterse a un proceso de evaluación ambiental, donde evidentemente se va a mirar con lupa los posibles efectos e intersecciones que pueda tener sobre la actividad pesquera, pero siempre evidentemente primando esa actividad pescares. Ha dicho usted también recientemente en Comisión Parlamentaria que Canarias debe exigir autonomía para decidir su futuro energético. ¿Por qué hace usted esa petición? Bueno, nosotros, Canarias depende buena parte de sus decisiones en materia energética, de la planificación, programación e implantación de decisiones gubernamentales del Ministerio de Atención Ecológica. Necesitamos un nivel de autonomía como tiene Azores y Madeira, donde tienen una independencia plena y absoluta en materia de la política energética, como tiene que tener otras materias, materia educativa, materia de infraestructura. Necesitamos eso si realmente queremos garantizar, ya que a día de hoy la Administración del Estado es una administración muy lenta a la hora de tomar decisiones y abordar los problemas, y necesitamos, evidentemente, afrontar y analizar los problemas de Canarias para de forma rápida poder poner soluciones a esos problemas. Hace unos días conocíamos que el gobierno emitió un informe desfavorable sobre la ciudad del cine de Fuerteventura, porque, según el Ejecutivo, incumple la ley de evaluación ambiental. ¿Esto, consejero, en la práctica que supone impide ya definitivamente ese proyecto de Dreamland a escasos metros de las dunas de Corralejo? Estos son los informes en materia de política territorial y política ambiental que emitió la Consejería de Transición Ecológica dentro del proceso de consulta abierto por el Cabildo de Fuerteventura. Ahora el Cabildo de Fuerteventura tendrá que analizar esos informes y adoptar las decisiones que crea más conveniente. Lo que sí está claro es que el gobierno de Canarias, por lo menos la Consejería de Transición Ecológica, tiene muy claro los efectos negativos que puede tener esa infraestructura en ese enclave. No en Fuerteventura, no hay ningún tipo de problema, que esa infraestructura que es importante para la isla se enclave en un sitio más óptimo desde el punto de vista territorial ambiental en la isla de Fuerteventura. Pero en ese enclave, evidentemente, entendemos que no se dan las circunstancias para que se proceda a la declaración del proyecto insular y en caso de que el Cabildo, evidentemente, continúe tramitando y aprobando ese proyecto, pues tendremos que analizarlo de manera detenida por si procede a adoptar algún tipo de medida. ¿Ha conseguido ya solventar el enfrentamiento con el gobierno central, con el gobierno español, por la transferencia de los expedientes de costas relativos a los hoteles Oliva Beach y Tres Islas en Fuerteventura? Hablamos que es dentro de la faceta de lo que son las concesiones transitorias, es decir, aquellas anteriores de costa. Se ha de alguna forma interpuesto la petición de recursos de competencia, de conflicto de competencia, y ahora se tendrá que reunir la comisión bilateral para intentar llegar a algún tipo de acuerdo. Nosotros, por parte de quien se llama el padre de la ley, Menéndez Rezat, tenemos claro, por un informe emitido por él, que esas concesiones transitorias son competencias del gobierno de Canarias, por lo tanto, los expedientes de los hoteles Riu, los tendremos que resolver en Canarias, de forma conjunta con el Estado, pero, de alguna forma, la batuta la tendrá que llevar Canarias. En caso de que no se llegue a un clipo de acuerdo en esa comisión bilateral, pues seguiremos al siguiente paso, como sucede en otras facetas en las relaciones Canarias-Estado. Hace unos días, consejero, veíamos protestas en el métano, en el sur de Tenerife, por parte de los vecinos, que denuncian vertidos de aguas residuales al mar. Es un problema que afecta a otros puntos del archipiélago. ¿Qué ha hecho su consejería en esta legislatura para atajar ese problema? Bueno, se ha trabajado de forma conjunta con los cabildos, en el desarrollo de los proyectos, pero sobre todo en la puesta al día de la planificación. Y en esa línea también se está poniendo inversión importante con cargo a los fondos, al mecanismo de recuperación y residencia. Y estamos viendo que, por ejemplo, la isla, donde están concentrados los mayores problemas, que es precisamente la isla de Tenerife, pues yo creo que va a ser la primera isla en solventar los problemas. Es decir, esto es una competencia que, sobre todo, radica en las espaldas de los cabildos insulares. Y los cabildos insulares, con el apoyo nuestro, que básicamente en materia de planificación y alguna financiación, se están poniendo al día. De manera, ayer, recientemente, se inauguró una estación en San Miguel, creo recordar, en el sur de la isla de Tenerife, que mejorará considerablemente la calidad de las aguas que se vierten al mar. Y así seguirá siendo con los planes que han sido redactados por parte de esa exigla. Por lo tanto, yo creo que este es un problema que va disminuyendo en el tiempo. Creo que con datos objetivos es un problema que se va reduciendo en el tiempo y cada vez está más cerca la fecha en la que esto dejará de ser noticia. Si la agenda no se equivoca, mañana viaja usted, creo, a Marruecos con el presidente de Canarias, también con la consejera Elena Mañez. ¿Por qué formará parte usted de la delegación? ¿Se van a tocar asuntos vinculados con su consejería? Bueno, Marruecos y Canarias estamos en la misma franja climática, que es el Sáhara. Canarias está englobado dentro de la franja mundial denominada Sáhara por parte de las Naciones Unidas. Por lo tanto, tenemos retos comunes en materia de cambio climático. Lo que vamos a hacer es intercambiar, de alguna forma, conocimiento, experiencia, porque en la lucha contra el cambio climático estamos de acuerdo todos los países del planeta y, por lo tanto, más allá de las características y particularidades de cada región desde el punto de vista administrativo, hacer una apuesta común y, sobre todo, compartir tecnologías y experiencias. Pues, José Antonio Balbuena, consejero de Transición Ecológica, muchísimas gracias por haber estado esta mañana con nosotros y buen viaje a Marruecos. Muchas gracias a ustedes. Gracias, buenos días.